En el Estado de México, quienes tienen algún padecimiento de emergencia diferente al COVID-19, también enfrentan la escasez de camas de hospital para ser atendidos. El ingreso se complica cuando los pacientes no son derechohabientes del IMSS o del Issste. Se me cayó mi bebé y no me quisieron atender aquí. Se juro COVID, atienden a mí. La pandemia por COVID-19 no solo ha provocado que pacientes contagiados no encuentran un lugar donde recibir atención médica, sino también aquellos que presentan otro padecimiento y requieren un hospital. Mi paciente tiene 74 años y viene porque él tiene una falla hepática, entonces ya requiere hospitalización, pero estamos buscando hospital y no encontramos. Todos los que hemos recorrido, que han sido tres hasta ahorita, nos dicen que son puros COVID. Tan solo en Etzahualcóyotl hay dos hospitales generales, mientras que en Chimalhuacán se encuentran 90 camas. Los tres, COVID. La ingresé primero al Guadalupe Victoria, aquí a Texcoco, y no me la aceptaron por lo mismo de que ya estaba saturado el hospital. Entonces de ahí no me la aceptaron y la volví a ingresar al hospital 197, igual ahí en Texcoco. Pues ahí prácticamente no me la aceptaron porque no era derechohabiente ella. Argumentan que en el hospital de Texcoco, que pues ahí no, no lo pueden recibir porque pues no es derechohabiente. Y el hospital de San Agustín, nos dicen que tampoco ahí nos dieron cita. Sacarle una cita aquí en López Mateos, pero pues igual es hospital COVID, tampoco. Entonces se nos está complicando. Aunque según reportes de la Secretaría de Salud, los hospitales La Perla y Gustavo Vaz en Etzahualcóyotl están en el 56 y 66 por ciento de su capacidad y el 90 camas en Chimalhuacán en 63 por ciento. Sin embargo, los familiares aseguran que la realidad es otra. No, de la casa salió como a las cinco de la mañana en ambulancia, pero no hubo ocupo en ningún hospital. Y dice que había hasta pacientes ahí esperando, muchos pacientes. Por eso lo trajeron mejor para acá. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco.